Aquí tenemos un contador de 4 dígitos y aquí están los sensores y a medida que van ingresando las personas el conteo se incrementa y cuando salen evidentemente el conteo va decrementando. Y lo genial de este proyecto es que puedes ajustar el aforo, además tiene la comunicación RS485 para integrar a cualquier sistema que tenga esa comunicación. Por si fuera poco también cuenta con una sirena que suena cuando pasa el límite de aforo. Te recomiendo que no te despegues del video ya que hoy te enseñaré a construir desde el esquemático electrónico, el diseño PCB y la construcción de la carcasa. ¿Te gustaría hacer este proyecto desde cero? Pues no te despegues del video. Como siempre antes que nada te recomiendo que te dirijas a mi página web para descargar todos los archivos necesarios. Primero vamos a explicar el funcionamiento del esquemático electrónico. En principio tenemos la parte de la fuente de alimentación que será suministrado con 12 voltios y estamos usando un step down para reducir a 5 voltios que es con el que se alimenta los circuitos de nivel TTL. Y más arriba tenemos la parte de los pulsadores de configuración de aforo. Consecuentemente están las entradas digitales de los sensores. Seguidamente encontramos la parte del puerto USB que está gobernado por el CH340C, quien se encarga de enviar y recibir datos de la computadora. Por otro lado está el Atmega 328P, quien se encarga de gobernar todo el sistema. Luego tenemos la parte de las salidas, tanto para el baser interno y para la salida de la alarma. Finalmente pero no menos importante están los displays de 12 voltios, que está controlado por un 74HC595 y un array de transistores. Ahora que hemos visto el funcionamiento del esquemático electrónico, veamos el diseño PCB. Primero tenemos que considerar la ubicación de los displays y lo colocamos de manera proporcional. Ahora, si desea que la tarjeta sea más pequeño, deberías considerar de colocar los componentes en la parte inferior. Me encantaría enseñarles cómo se hizo el ruteo de las pistas, etc, etc, pero eso me tomaría mucho tiempo. Pero no te preocupes que hemos aperturado un curso exclusivamente de diseño PCB, donde aprenderás a realizar este diseño y muchos tipos de diseños profesionales. Una vez terminado el diseño, mandamos a fabricar y a ensamblar. Para ello nos vamos a la página de JLCPCB, luego le damos en cotizar, agregamos nuestro respectivo Gerber y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB, en mi caso ordenaré de color negro. Esta acción solo es para poder ordenar tarjetas PCBs, pero como queremos el ensamblaje bajamos casi a la parte final de la página y activamos STM Assembly y ordenamos 5 tarjetas PCBs ensambladas. Le damos en Next, luego nos aparecerá la vista previa de la tarjeta. Seguidamente en esta parte vamos a cargar la lista de los materiales y el pick and place. Todos estos archivos te los dejaré en la descripción del video. Le damos Next y aquí vamos a elegir los componentes pertinentes. Sin embargo, la página ya habrá seleccionado automáticamente casi la mayoría de los dispositivos. Y algunos que no se ha agregado lo tendremos que integrar manualmente con el código del componente. Una vez seleccionados todos los componentes le damos en Next. Aquí nos va a mostrar una vista previa de los componentes a ensamblar. Otra vez le damos en Next. Save to Cart. Finalmente solo nos quedaría pagar. Y al cabo de unos cuantos días tu PCB ya estará en casa. Bueno, aquí en el taller tenía algunos componentes True Hold. Y para poder ahorrar un poco soldaré estos dispositivos en casa. Ahora que ya lo tenemos la tarjeta completamente ensamblada, veamos las conexiones externas. En principio tenemos el baser interno. Luego está la comunicación I2C. Seguidamente encontramos la comunicación serial. Luego tenemos el puerto USB para comunicarse con la computadora y subir el programa respectivo. Más abajo se ubica los pulsadores de configuración de aforo. Y aquí tenemos las borneras de una sirena externa. Consecuentemente está el puerto de comunicación RS485. Por si se quiere usar en una industria como contador de objetos. Y aquí tenemos propiamente los sensores que detectan las personas. Posteriormente tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios. Y finalmente está la comunicación ISP para poder subir el bootloader. Prácticamente estas son todas las conexiones externas que tiene el dispositivo. Bueno, la tarjeta así como está no va a funcionar. Ya que primero se tiene que subir un programa. Para ello, como se trata de un micro nuevo, primero vamos a quemar el bootloader para después subir el programa desde el IDE de Arduino. Todo este proceso de subir el bootloader te lo dejo en mi página web. Bueno, una vez subiendo el bootloader ya podremos subir cualquier programa como normalmente lo hacemos con las tarjetas de Arduino. Este es el código que hace funcionar el contador. Así que vamos a subir a través del puerto USB. No te preocupes que este código te lo dejaré en mi página web. Y también la simulación en Proteus 8.15. Ahora que ya hemos subido el código, vamos a ver el funcionamiento en físico. Pero antes que nada les voy a mencionar todos los dispositivos que tenemos conectado actualmente. En principio tenemos conectado una alarma a través de esta bornera. Bueno, las borneras se encuentran en la parte inferior, en esta parte. Va, entonces ahí está conectado prácticamente los periféricos de salida como esta sirena. También los sensores. Tenemos dos sensores para que pues pueda determinar en qué momento uno está saliendo y en qué momento están entrando. Son sensores industriales de tipo PNP. Simplemente que cuando detecta manda un pulso positivo. Y por último tenemos esta pequeña fuente de 12 voltios. Como máximo de un amperio y medio. Conectamos. Y observamos que se enciende. Bueno, empieza evidentemente de 0 a 0. Podemos observar 0 a 0. No obstante, en un inicio evidentemente nosotros tenemos que programar el aforo. Es decir, hasta cuánta cantidad se tiene que llenar las personas, etcétera, etcétera. De hecho, esto se puede utilizar para conteo de botellas, para un montón de aplicaciones en realidad. Bueno, esta vez vamos a usar como contadores de aforo. Entonces, para poder configurar, en esta parte tenemos tres pulsadores. Tenemos el pulsador OK, tenemos el pulsador para poder aumentar y para poder restar que sería el minus. Entonces, como podemos observar, primero pues nos arroja 0 a 0, que prácticamente es el conteo. Ahora, para poder entrar a la configuración de aforo, pues simplemente presionamos el OK. Inicialmente está con 50, es decir, la capacidad máxima debe ser de 50 personas. Pero pues yo puedo ir configurando esto de aquí. No sé, puede ser 46, 45, lo que ustedes deseen en realidad. Pero en este caso vamos a dejarlo en 50, 49 y 50. Y cuando estén seguros del aforo máximo, pues simplemente le dan nuevamente OK. Y cuando le dan nuevamente OK, regresa prácticamente al conteo. Bueno, esto sería en cuanto a la explicación de la configuración de aforo. En realidad es muy sencillo. Otra cosa que les quiero comentar es sobre la existencia de este switch. Aquí hay un switch para poder configurar si es que nosotros queremos programar desde el puerto USB o si es que nosotros queremos comunicarnos a través de RS485. Simplemente deslizamos el switch hacia la parte izquierda si es que queremos establecer una comunicación a través de RS485. Y también mencionarles que aquí se encuentra un baser interno que se activa al mismo tiempo que la sirena. Ahí va uno, dos, tres y si regresa pues va a descontar. Descuenta y llega a cero. De esta manera pues estaría funcionando el contador. Entonces ahora sí vamos a ver en la vida real. Bueno chicos, aquí estamos empezando a testear el proyecto. Bueno, en principio se puede ver algo raro los displays. Es porque evidentemente estoy grabando de día y la luz pues choca de frente a los displays. Y esto pues con la cámara no ayuda a ver realmente cómo marcan los dígitos. Pero en realidad alumbra muy fuerte y se puede ver desde lejos. Bueno, este es un inconveniente con la cámara. Así que no hay ningún inconveniente con eso chicos. Ahora, también pueden observar los sensores. Están un poquito alejados. Esto es porque en la parte de programación programado va a haber redundancia que primero detecte el flanco ascendente y luego el descendente. Ya recién pues se hace el conteo respectivo. Pero si se programa con interrupciones pues los sensores estarían bastante cerca y no habría ningún inconveniente. De hecho, todo el código y toda la programación está en mi página web que lo pueden descargar. Cuidado. Cuidado. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias. Gracias. Gracias.